Me comprendí Me comprendí que sin Dios no valgo nada Y diseñado con el propósito de adorarle Y aunque hay tantas cosas que no llego a entender Pero Dios no me ha llamado a entender si no obedece Me comprendí que sin Dios no valgo nada Y diseñado con el propósito de adorarle Y aunque hay tantas cosas que no llego a entender Pero Dios no me ha llamado a entender si no obedece Y aprendí a vivir solamente para ti Y aprendí a vivir solamente para ti Como decía tu siervo David Más mal un día en tu presencia que me fuera de ti Y aprendí a vivir solamente para ti Y aprendí a vivir solamente para ti Como decía tu siervo David Más mal un día en tu presencia que me fuera de ti Más mal un día en tu presencia que me fuera de ti Y aprendí a vivir solamente para 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 ti He comprendido que sin Dios no valgo nada Que fui diseñado con el propósito de adorarle Aunque hay tantas cosas que no llego a entender Pero Dios no me ha llamado a entender sin moverle He comprendido que sin Dios no valgo nada Que fui diseñado con el propósito de adorarle Y aunque hay tantas cosas que no llego a entender Pero Dios no me ha llamado a entender sin moverle He aprendido a vivir solamente para ti Como decía tu siervo David No vale un día en tu presencia que a mí fuera de ti Y... 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 Y...